Antes de comenzar el video tengo que dar la mala noticia Yo ya lo sabía, pero me da mucha bronca igual Pero bueno, resulta que la música en esta historia actualmente tiene copyright Y no hay manera de evadirlo Por lo tanto, me da mucha bronca Pero la música se va, lamentablemente, así de simple La música que van a escuchar a partir de ahora va a ser la que yo le ponga en la edición Pero no hay manera Yo ya lo sabía, pero me da mucha bronca Quería dejar el pequeño dato por las dudas Y me da bronca también porque la música es bastante buena Se siente la tensión, lo épico, pero no sé, no puedo hacer nada, lamentablemente Así que es eso, lo sabía, la verdad Cómo me desmotiva, en serio, se los juro Me desmotiva muchísimo Bien, es momento de investigar el área de conservación 112 Tal y como habíamos discutido la última noche Perfecto, ya tengo planeada nuestra ruta ¿Deseas confirmarla? Por supuesto Iba diciendo, hay drama, pero no tengo voto de opinión acá Bien, recibiste la confirmación Hecho piso Bien, están hablando un poquito del escenario El camino que vamos a seguir Bien, este es el área de conservación Si tomamos este camino Bien, perfecto, ¿dónde está tu terminal? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Que, que, bueno, claro Tiene sentido, tiene sentido A ver, era un sujeto de pruebas Recién salió al exterior Es entendible que no tenga una terminal para comunicarse ¿Qué es eso? Bien, claro Ah, entonces lo tenía todo en un papel, ¿será posible? Tenía marcado la ruta en un papel, no lo decía Claro, porque por lo general Es todo tecnológico acá Tienen las terminales, esos dispositivos Bien, es como un mapa Bien, claro Le habíamos dado una terminal Agarra la terminal que le habías dado Y, bueno Lo enciende Para que proyecte el mapa Así que incluso pueden Hacer eso Bien, ella se giró escondiendo un poco La vergüenza que sentía ¡Ay, qué ternura! Perfecto, comencemos Ya tenemos a Dios A ver, pasó muy rápido Atentos, bien Modelo, bla, bla, bla Hay un escuadrón por acá cerca Es el escuadrón Aurora Pero El tema de a dónde pertenecen No lo sé Tampoco es que realmente me importe mucho Si pertenecen a Babilonia O si son de Corona Bien Objetivo sospechoso detectado Claro, a ver Estábamos buscando acá al A ver Perfecto Haciendo un zoom para un mejor análisis A ver Se supone que estábamos acá Para buscar a alguien No para Bien Iniciando análisis comparativo Aurora Bastión Bla, bla, bla Bla, bla, bla Perfecto Está Pequeño detalle No se preocupen Lo pueden leer acá Objetivo confirmado Bien, desierto ¡Ay! ¡Cómo me falta la música! Ustedes van a tener una suerte Que lo pueden disfrutar Así nomás Bien Objetivo confirmado Se encuentra en la parte superior De las montañas Bien De Aurora Ah, bueno Esa máquina Sí, es Esa máquina O lo que sea Bien Es bastante peligroso Tenemos que destruirlo Este es recién Vamos ahí por el camino largo Supongo Bien Los guardias no nos van a detectar Si vamos en silencio Tenemos que guardar Nuestras fuerzas para pelear Con esa máquina Perfecto Listo El resto no importa mucho Bien Destruir la máquina Aurora Creo que lo podemos decir Pero a ver ¿Tengo que ir en silencio? ¿O de ley tengo que pelear? Porque me van a ver Me van a ver Bien De todas formas Creo que es algo secundario No No pasa nada No hay peligro Bien A ver Momento Momento No puedo hacer asesinato Bien Bastante No sé si simple O mediocre Estoy pasando como si nada Me la su... Bien Si podría hacer asesinato Te la entiendo En algunas ocasiones Te deja Pero que pueda pasar Así como si nada Se pasaron por los huevos Todo literalmente Bien ¿De dónde salieron ellos? Nuestra misión es Obtener el bastión Aurora Creo que se lee así literalmente ¿Dónde hay Como se pasaron? Bien Perfecto De dónde provienen Perfecto Ahora sí Se pudre todo Bien Reúnanse Intrusos Protejan Ah bueno Hubiera peleado La conferencia Por suerte Ubiqué cómo usarla Listo 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 Me vino como anillo al dedo El tutorial Dios Recién me salió el combo Por fin No sé cómo lo hice Se lo juro Ni sabía que tenía Ese tipo de combo Perfecto Mira esto Dios No le saqué nada Pero Dios Qué deleite Que es la ulti Ah ahora que me doy cuenta Borré a los Un momento Sí Borré a todos Los guardias Supuestos guardias Bien Usa todo Usa todo No voy a usar la ulti Vamos a borrar por las dudas Bien Borré a los guardias Y no me di cuenta Pero ahora La máquina era Dios ¿Por qué tan épico Señores? Ay Cómo perdí Qué motivación No puedes disfrutar La historia con la música Perfecto Bien Estaba respirando Estaba un poco agitada La pelea se ve que le afectó Ah Bien Incluso con tu ayuda Al parecer había algunos efectos Que estaban interfiriendo En su mente Así que toca descansar Bien ¿Por qué esa cosa se mostró en este lugar? Creo que es lo que está diciendo Bueno Deberíamos retirarnos Aún puedo pelear Perfecto Bien Ahora que atacamos este lugar El resto sabrán que estamos Bueno Que atacamos este lugar Bien Vamos a seguir nuestra ruta original Y con suerte Y con suerte podremos llegar al área de conservación 112 Para mañana Por el día de hoy Descansemos Bien Bien Mientras descansamos Creo que Alisa le va a contar su historia Al comandante Quiero mencionarlo por las dudas Porque voy a dejar las partes más importantes No quiero detenerme solamente En dos niveles Bien Utopía Cualquiera que haya vivido en este lugar Nunca diría algo como eso Que es una utopía Perfecto Bien Vamos a ver Perfecto Perfecto Acaba de entrar la música melancólica señores Bien Utopía Era un lugar hermoso ¿En serio? Entonces Interpreté mal otra vez Algo Bien Era el lugar donde solía vivir Al menos es lo que recuerdo Bien Ellos habían tomado un montón de niños y constructos a la vez Algunos constructos estaban Bueno Fueron formados En el escuadrón Aurora Creo que lo quise Mientras que otros se encargaban del mantenimiento El de operaciones en utopía Bien La persona que estaba a cargo en este lugar Que bueno Dicen Que lo llaman utopía Era el Dr. Pickman Bien El Dr. Pickman había puesto un montón de reglas En este lugar También nos había enseñado un montón de cosas sobre la verdad y justicia Nos enseñó sobre Hermosas canciones Creo que es lo que dice Bien Nos decía que debemos Seguir lo que creemos Para bueno Mejorar este mundo Una vez que creciéramos Muy bien Mujer con Bueno no voy a leer eso Están narrando un poquito el escenario Nada Bien ¿Qué aprendiste el día de hoy? Perdón Pequeño detalle Nada Además Alisa de chiquita es una ternura Bien Los profesores no me enseñaron nada nuevo Así que simplemente estaba Estudiando nuevamente los protocolos de utopía Bien Creo que ya sabes esto bastante bien Bien Ella solo es una niña No entiende nada de lo que está pasando No deberíamos Don't blame the chill for the sea Bien No deberíamos culpar a Estos niños por unos pecados que No entienden Creo que es lo que dice Nosotros los adultos Deberíamos ser quienes Nos esforcemos por ellos Bien Olvídalo Simplemente estaba Desquitándome un poco Después de todo Alisa es una buena niña Bien ¿Acaso encontraste a esas personas? Bien ¿Hay alguno que Quiera escapar? ¿O signos de que alguno Quiera escapar? Bien El Dr. Pigman está Los está cuidando bastante bien Básicamente Les está dando de todo Comida Agua Los está cuidando Ah A ver Ahora me doy cuenta eh El tipo la anda pintando Como de santo De bueno Pero es posible que sea una basura Ojito eh Esos siempre son los peores No quiero dar Mala vibra Todos los niños Vienen al Bueno al Dr. Pigman Como su salvador Creyendo que realmente Va a construir Una utopía Creo que Con utopía Ya todos sabemos A qué se refiere A un lugar De sueño ¿Saben? Un lugar perfecto Mira Ahora me doy cuenta Es posible que ¡Ay! Recibo mi cuenta Aunque bueno Puede ser que La esté pensando demasiado Les está dando de todo Los está cuidando Y todo lo demás Lo ven como el salvador Es posible que sea Su estrategia ¿Saben? Estos son los peores Ojito con eso eh Por ahí lo importante Y lo feo viene después Hay que tener en cuenta Que estamos en un laboratorio Dentro de todo Ah perfecto Acá perdón No había leído La parte de abajo Está diciendo que Recuerda haber visto Unos cuantos archivos Que Asimov Le había dado Cerca del área De conservación Bien Así que La destrucción Del Bueno Perdón Perdón Que el área De conservación 112 Haya sido destruida Está relacionado Con Utopía Bien No puedo recordarlo Exactamente Pero Utopía Tomó Bueno Secuestró Varias personas Algunos de ellos Eran humanos Y otros eran Constructos que estaban Gravemente heridos Ah son pillos eh Comete esas Los podrían haber dado Como muertos A esos constructos Si estaban gravemente heridos Bien Ocasionalmente Ay Bien Cada tanto Si ocasionalmente Hablaba con Hablaba con ellos Solamente recuerdo Que ellos eran Istinsen Creo que Lo único que recuerdo Es que venían De diferentes lugares Como áreas De conservación El Forsaken Incluso de Babilonia De alguna manera Parecía que estaba Consciente Bien Está bastante destrozada Si sale viva Después de esto Sería Un lujo diría Un milagro tal vez Bien Se ve que su mente Está bastante destrozada Hay que tener en cuenta Que cuando el daño Es en la mente Es mucho más grave Porque una Contaminación Y pum No la contaminan Bien Tenemos que contactar A Asimov Por A un Un canal privado Para ver que nos puede decir Bien Que sea rápido Es demasiado arriesgado Que me contactes De esta forma Perfecto ¿Cómo puedo estabilizar La mente de alguien? Me estás pidiendo eso En medio de esta llamada ¿Qué? ¿Acaso crees Que soy un doctor mágico? ¿Qué? ¿Qué basura? Bien El tipo se ve siempre De mal humor Es entendible que responda Así No sé qué Bien Describir brevemente La situación Bien Hay un dispositivo Que está atacando La mente directamente Ojito Bien Así que Finalmente Le llamó la atención Del tema Bien Si ella está consciente Conectar Bueno No depende de mí No importa Bien Si importaba Al final Bueno Fue mala mía Perdón Perdón Todos cometemos errores Claro Me había olvidado Que el nivel era de pelea No era de diálogo O sea Si depende de mí Estamos dentro de la mente De Alice Así que Ahora Vamos a poder ver A la miércoles ¿Qué onda con ese equipamiento? Vamos a poder ver mejor ¿Qué onda con Con lo que está pasando? Con lo que ve Con lo que vivió Bien Perfecto Dios mío ¿Qué onda con el equipamiento? Se ve grosísimo Ahora sí te la creo Que es un guardia Ojito Bien Perfecto Así que este es el laboratorio de utopía Echo Bien ¿Eres tú? A ver ¿Estamos viendo lo que ve ella? ¿O qué onda? Sé que lo dije recién Pero ahora ya me pierdo Necesito una confirmación o algo Creo que sí Bien No tenemos mucho tiempo Así que déjame decirte Unos pequeños secretos Acerca de Del mind De la mente Perfecto Boom Bien Cuando estés perdido Recuerda Que debes encontrar tu camino De esta forma Bien Mientras dure este efecto Puedes atacar a los enemigos Para forzar Blablabla Perfecto Es un tutorial Un tutorial me parece Bien Debes tener cuidado Después de todo Forzar una pelea entre mentes Causa un colapso Más rápido Entre las mentes Por supuesto Hay un choque entre mentes Y bueno Eso causa Que colapsen ambas mentes Más rápido O la de uno Puede ser cualquiera de las dos Bien Siempre estaré contigo Decía Viene este lugar Ah o sea Que yo tengo que hacerlo A ver Un momento Y ahora ¿La cagué? ¿La cagué? A ver No sé Ni que tenía que hacer O sea Leí así rápido Ah no Es esto Un momento Un momento Si era esto Claro Estamos en la mente Literalmente Boom Pero a ver El tipo va a caer de la nada Nadie va a prestar atención A ver Yo para ¿Dónde voy? O sea ¿Me puedo ir tranquilamente o no? Para ¿Dónde está el punto? A ver Tengo que investigar tal vez Vamos a leer No lo Ay Dios mío Big man Bien Bien claro Habían mencionado De que Habían mencionado De que Pensaron De que Alisa tenía El potencial Para convertirse En ascendida O era En transcendida Creo que Ay no me acuerdo Creo que era En ascendida No transcendida Y bueno Así que Lograron Obtener una respuesta Satisfactoria ¿Se referirán a Cecily? Pero a ver No sé si esto Dios mío Gracias por esas físicas No la Eso me motiva Bien Perfecto ¿Es necesario Que entable el combate? No puedo A ver Vamos a avanzar A los puntos Si es necesario Pelear Lo haré Perfecto Ay que flojera Leer todo esto Encima lo peor Es que tengo que leer Como dos o tres veces Para entenderlo Bien La rutina está terminada Había alrededor De seis Entre todos los niños Solamente había La madre Fue sin querer No pensé que se iba a salir Bien Básicamente Llegué a leer Muy rápido Y brevemente Entre todos los niños Había seis Y Alisa Era la mejor Así que soy la mejor Dices padre Bien Bien No pensé que Al hacerle click Iba a desaparecer Perdón Fue mala mía Pero bueno Llegué a leer brevemente Quería leer Y tre... What? Sáquese Quería leerlo Bien Algún... Eh... Son los proyectos Citilia Materiales Bueno A la miércoles Bien Algunos proyectos Bueno Algunos datos del proyecto Si... Eh... ¿Cómo se lee esto? Citilia Citilia Bueno El tema es que Algunos datos de este proyecto Estos fueron modificados Y ahora todos estos niños Están muertos Y todo lo demás fue destruido ¿A quién le va a importar Estos datos Estos datos Datos inútiles? Bien Estos deberían ser Los datos más importantes Dentro de tu mente Bien La conexión fue establecida Puedes quedarte un poco más Si quieres Si quieres Puedes quedarte Para obtener más información No hay mucho que pueda Obtener realmente Vámonos Bien Estaba diciendo que Él no era su verdadero padre Él simplemente La adoptó Y dejó que le llamara padre Perfecto No hay ninguna Relación de sangre Básicamente Ni nada por el estilo Dar un paso atrás Así que Él es tu padre Bien Padre adoptivo Ponele por el ejemplo Entonces no es nada importante realmente Al menos sacamos una que otra duda ¿Saben? No hay mucho que yo me esté preguntando Por suerte Porque estoy siguiendo la historia Y creo que Estoy dejando los puntos más importantes Espero que me estén Me estén siguiendo chicos Porque no me siento solo Bien Dar un paso atrás Pero mira Vamos por la primera No creo que sea tan necesario Dar un paso atrás Lo tenemos a Lee Atrás de nosotros Literalmente Lee nos está protegiendo A la distancia Así que Bueno Echo O Alisa Es la hija adoptiva Muy bien Respondió Una que otra duda Que tenía Realmente No hay mucho que Ah La miércoles Hay un porcentaje ¿Qué es esto? Bien La historia se separa Oh amigo La hacen re larga Bien El precio y la recompensa Creo que le dicen Bien Básicamente La historia se separa En dos puntos Qué complicado Ah Entonces Ah bueno Esto lo voy a hacer Por mi cuenta Mira Creo que no está completo Perfecto Ir al laboratorio 2F Mira Bien Esto lo voy a hacer Por mi cuenta Creo Chicos Por el momento Vamos a dejarlo acá Al menos dimos Un pequeño avance Se respondió Una que otra duda Pero no mucho realmente Espero que les haya gustado Y los veo en el próximo video Adiós Adiós